¿Alguien? No. Poneme la novela que ya empezó. Ponete ya mismo a hacer la tarea. Es la última vez que te lo digo. No tengo tarea. Bueno, traeme un cuadernito que vamos a hacer unas cuentitas igual. Sí, sí. Y seguimos informando desde el lavadero de lana que iba a ser demolido. La empresa a cargo de la demolición se encontró no solo con un ex trabajador resistiendo el desalojo, sino que en estos momentos, y gracias a la información que les estuvimos proporcionando, se han acercado al lugar otros ex trabajadores de la empresa que están acompañando el reclamo de Beto Luna. Y un dato más. La persona que podemos dar por secuestrada se llamaría Osvaldo Lázaris. Repetimos. Osvaldo Lázaris. Nadie nos puede informar si Beto Luna está armado. Lo que sí nos dicen las autoridades. Hola. ¿No te digo que soy bruja, John? Sí, ya sé que soy bruja. ¿Qué pasa? Pasa que tu viejo quedó encerrado en la fábrica y tiene un rehén. ¿Qué, qué? Que fueron a demoler la fábrica y tu viejo quedó atrincherado con un tipo. ¿Vos me estás jodiendo? No te estoy jodiendo, lo estoy viendo por televisión. Pablo, decíselo vos. Rafa, hice el abuelo. Hola. Escuchame, Natalia. Yo estoy volviendo de Saiza y estoy yendo para allá. Vos te quedás ahí apenas... ¿Te pasas algo me llamás, está claro? No, ya mismo voy para la fábrica. No, escuchame una cosa. Te qued... Natalia. La puta madre. No, esperé. OK.